Esto tenía que volverse una serie, esto no podía quedarse en un video Tuvo un éxito impresionante Digo, yo sabía que le iba a ir bien al primer video Pero más de un millón de vistas con 200 mil suscriptores Eso es bastante sorprendente Pues miren, en el primer video me comentaron mucho que había quedado mejor el doblaje que hice de Ricky Morty que el de Iron Man Que mejor, digo, sí se nota que me gusta un poquito, ¿no? Se ha notado un poquito, creo, que me gusta Ricky Morty Un poquito se ha notado en mis videos y en Instagram y en todos lados Bueno, pues volví a grabar la voz de Rick Y sin más preámbulos los dejo con la escena Que vaya que quedó mejor que la primera vez Hola a todos, soy Rick Saben, cuando conocí a Hombre Pájaro, él era Escuchen, no soy el hombre más amable del universo Porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones Sé que no he sido discreto en lo poco que confío en el matrimonio Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol Así que a cierta edad te preguntas ¿Cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira? Porque nos da miedo morir solos Porque así es como todos moriremos solos ¡Oh, Dios! Pero Pero El asunto es que Hombre Pájaro es mi mejor amigo Y si él la mata a mí, pues Entonces yo también Por la amistad, por el amor Y por mi más grande aventura hasta ahora Abrirme con otras personas ¡Sí! Brindo por eso, infeliz Es que por eso a mí me encanta Rick y Morty Porque te puede poner a pensar sobre cosas existenciales Bastante, o sea, por eso me encanta esa serie Pero no vamos a ponernos filosóficos ahorita Estoy esperando la cuarta temporada A ver cuándo se dignan en sacar la cuarta temporada Y a ver también si esto algún día funciona Para que Memo Aponte me invite a hacer doblaje con él La neta, eso estaría bien perro Creo que esta vez sí le atiné un poco más todavía a la voz de Rick Al tono No sé, es que él habla así como que Con la voz rasposa, ¿no? Pero Morty, Morty Morty, eres un imbécil, Morty Vaya peinado de mierda que trae gorita No, es que no se me acomoda de ninguna manera Mejor me despido así Miren, ha habido cambios importantes en mi vida Pero no he querido mencionar nada Ya se los mencionaré en su momento Nos veremos pronto Bueno, ustedes a mí Porque yo así no los puedo ver, ¿verdad? Bueno, ya, adiós No, espera, si yo no creo en Dios A ciencia Eso no lo inventé yo Me estoy quedando con el crédito Pero bueno, ya el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse Pues es que es la verdad Carajo, pero bueno, ya Bye I'm PickleRick ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!